Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero. Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡A ella mi amor entero! ¡Se lo doy sin vacilar! ¡A ella mi amor entero! ¡A ella mi amor entero! ¡Ay, la, la, la! ¡A ella mi amor entero! ¡A ella mi amor entero! ¡A ella mi amor entero! ¡Ay, la, la! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!